La Bacallaret La Bacallaret La Bacallaret La Bacallaret La Bacallaret La Bacallaret siempre es una tradición, de los pescadores también. Creo yo, ¿no? Normalmente es una cosa antigua, sabes que antes no había neveras, solo había un poco de hielo, quien podía tenerla. Y una manera de conservar el pescado era secarlo al viento. Si te preguntara cómo te gusta a ti el Bacallaret, ¿cómo te lo tomas habitualmente? La Bacallaret vol dir de un día per l'autre. Los que has visto hoy, ¿no? Hoy y te los comes mañana. Que no llegan a estar secos, pero tampoco están frescos. Es un término medio que es como mejor están. A la brasa. 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 A la brasa.